Pretty Caroline, oh, 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 stone, cold, stone She was the winner, started working at the night Oh, 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 services are my mind Take out your blessings, cause it's tiny fair, tiny fair Put you down, leave you dead, don't make them scared Get us the... ¿Cuánto tiempo tengo que esperar mi desayuno? Señorita Alice, un momento, ahorita sirvo todo Hemos esperado demasiado Tengo demasiada hambre Piensa rápido, Nicky Uy, ¿qué fue eso? Es que tenías que limpiar bien Sara, tu ensalada está bien ¿Estás segura de que esto es comida normal y no unas sobras? Siempre supe que ser una cocinera terrible era tu talento, Nicky Ahora limpia rápidamente todo lo que derramaste Es como si estuviéramos en una pocilga aquí La ensalada se ve más apetecible sobre ti que en el plato ¿Ahora qué estás haciendo? Me esforcé un montón Tenías que haberte esforzado mejor Mamá, por culpa de este desastre no tuvimos un desayuno decente y yo tengo mucha hambre Vamos, chicas, pidamos pizza Antes de que conviertas la casa en un completo cochinero ¡Horra! ¡Pizza, pizza, pizza! Nomás no quiero compartirla con Nicky Ella no se lo merece que quede con hambre ¡Perdedor, trabaja! ¿Cuándo terminará esta pesadilla? ¡Cómo extraño a mi papá! Pasé los mejores momentos de mi vida con él Nos dibujaré a todos felices Debe quedar hermoso Igual no te quedará tan chido como a mí Chicas, repartan las sorpresas ¿Qué a quién? Cariño, qué hermosas flores Mis favoritas, gracias Odio esa superficialidad ¡Gracias, papi! Siempre he soñado con un oso así ¡Papá me compró esto a mí! ¡Quítale las manos de encima! Chicas, pero no peleen Mejor jueguen juntas Cariño, estos pasteles están hechos con amor Pruébalos Mmm, son tan deliciosos Solo que el relleno está extraño Mamá, yo también quiero comer algo rico Maggie, estos dulces son para Travis Eres una gran anfitriona Alice, agua Papá, ¿estás bien? ¿Qué pasó? No te preocupes Solo me estoy ahogando ¡Papá, no! Pobre Travis Siempre supe que mis pasteles eran increíblemente deliciosos Pero no pensé que fuera literalmente Quizás se quedó dormido Maggie, no seas tonta Parece que ya valió Papá, ¿por qué te fuiste tan temprano? Te extraño muchísimo ¡Llego tarde a la escuela! Kevin está como salido de un video Soy su fan número uno ahora ¿Qué dices? Yo fui la primera en acercarme a él O sea que es mío Rayos, todo es muy caro ¡Oh, galletas! Una galleta, por favor Cinco dólares Espero que sea suficiente Aquí no se aceptan envoltorios de dulces, Nicky ¿Sí? En la infancia me los aceptaban Nicky, ¿estás bromeando? Guarda tu basura Eso es todo lo que tengo, lo siento Aquí tienes, quédate con el cambio Nicky, toma tus golosinas No, no, no puedo aceptarlo Mis principios no me permiten comer a costa de otra persona Y mis principios no me permiten que las chicas hermosas pasen hambre ¿Lo dividimos en dos? Está bien, entre los dos está bien Toma la galleta Y repite después de mí ¡Oye! ¡Me las compraste a mí! ¡Está bien! ¡Come! Oye, vamos, muéstrame la escuela ¡Oh, ya viste esa parejita! ¡Como una novela barata! ¡Oh, sí! Comedora escolar, Romeo y Julieta Vamos a mostrarle a Nicky que él es nuestro crush ¡Oh, rayos! ¡La regué! Vale, vamos a comprobarlo ¡Wow! Mira, hay un anuncio sobre una fiesta de máscaras ¿Vamos? Será divertido, te lo prometo Hmm, suena tentador Pero mi madrastra definitivamente no me deja Me pondrá a limpiar la casa de nuevo No te preocupes, Nicky Ya sé quién te reemplazará en la fiesta Kevin, ven conmigo No la escuches, definitivamente conmigo No te aburrirás en la fiesta Bueno, tengo que irme Las cosas no pueden esperar Chicas, ¿pueden calmarse las dos? Yo solito puedo elegir con quién ir Llévenselas Chicas, se deben ir ¡Vamos, mi desgraciado! ¡No he terminado aún! ¡Vámonos! Oye, déjame ir Debería estar con Kevin en la fiesta ¿Crees que te lo regalé? ¡Sueña! ¡Que no! ¡No! ¡Lájate! Están locas de remate Mamá, hay un chico nuevo muy guapo en la clase E iremos con él a la fiesta Chicas, serán las mejores de esta fiesta Mamá, el chico nuevo Kevin es millonario Leí un artículo sobre él Esta es nuestra oportunidad de alcanzar el estrellato Hijas, deben ganarse el corazón de este millonario Mamá, Nicky también está invitada a la fiesta Tenemos que hacer algo No podemos dejarle ir a Chas No se preocupen, hijas Me aseguraré de que Nicky esté demasiado ocupada Como para pensar en fiestas ¡Uy! Ya terminé de limpiar Quizás ahora pueda descansar E ir a una fiesta ¿Descansar, cariño? Si aún no has empezado Aquí está tu lista para hoy Pero esto es trabajo como para una semana ¿Cómo me las arreglaré antes de la fiesta? Solo falta lavar las paredes Lo más limpio que quede Lavar las ventanas Aquí no te espantas Limpiar el jardín Y podrás ser libre al fin Lavar los trastes Y no te tardes Limpia más seguido Y cocínanos un guiso Hazlo de la semana Y te trataré como a tus hermanas ¡Uuuh! Sí, mamá Eso es Si puedes encargarte de todo para la noche Te dejaré ir ¡Lo haré todo! ¡Ups! Eso también lo limpiaré ¡Mira, Maggie! Esta ingenua cree que irá a la fiesta hoy Perdedora Recógelo Y prepara la cena Rápido Está bien Puedo manejarlo Soy más fuerte de lo que creen Solo para llegar a la fiesta ¡Uuuh! ¡Esta es mi última tarea! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡A mis galletas! ¡A la señorita Alice me hará papilla! ¿Estás planeando quemar la casa junto con las galletas? Lo siento, las volveré a hacer Pero terminé todo mi trabajo Ahora, ¿puedo irme a la fiesta? Por supuesto, cariño Solo después de una pequeña y última tarea Recolecta todo por color Pero no lo podré terminar hoy ¡Ah! Eso no me importa mucho Y con estas me las arreglaré ¡Ah! ¿Por qué este vestido es tan ajustado? Quizás se encogió con el lavado Sara, deberías haber comido menos dulces Déjame ayudarte Tengo que verme perfecta Kevin solo debería mirarme a mí Chicas, tienen que ganarse su atención Que no se aleje de ustedes ni un paso Vale, se ve con estilo Estoy lista Yo seré la reina de la fiesta Mamá, ¿estás segura de que Nikki no nos arruinará nada? Me aseguraré de que ella ni siquiera pueda pensar en la fiesta Una cosa menos de que preocuparse Escúchenme, no lo arruinen Me daré la vuelta así Para que Kevin solo vea mi mejor lado Tu mejor lado Es cuando te alejas de Kevin Y permaneces en silencio Chicas, trabajen en sus looks Se ven un poco aburridas para un príncipe así Tengo cosas que hacer Encontré una manera de destacar Quizá un poco de maquillaje brillante Yo igual me veo mejor Puedes no esforzarte Nada puede arruinar este día ¿Qué es esa caja? Ábrelo cuando cumplas 16 ¿Y cuánto falta? ¡Oh, Jin! ¿Acaso me perdí de mi cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños, mi amada hija! Hoy cumples 16 años Estoy seguro que te lucirás con ese outfit Recuerda que siempre he estado Y siempre estaré para ti Te amo, mi pequeña maravilla Tu papá Papá, yo también te amo tanto Te extraño mucho ¡Este vestido! ¡Es hermoso! Pero ni siquiera Tengo a dónde ir con él ¡Espera! Todavía tengo tiempo para ir a la fiesta Saldré por un pasadizo secreto Para que la señorita Alice No me descubra Y volveré a tiempo ¡Gracias, papá! ¡Chin! Con estos tacones Todos escucharán Cómo me escapo Y esto me será útil Más adelante Espero que nadie se dé cuenta ¡Guau! Es tan hermoso aquí Espero que mis hermanas No me reconozcan ¡Guau! Mira, ¿quién es esa chica Con el vestido elegante? ¡Órale! Parece una chica millonaria Hola a todos Kevin in the house Nos vemos tan perfectos juntos ¿Quieres bailar? No, Kevin Baila conmigo Y lo recordarás por siempre Lo siento, chicas Pero mi cita de hoy Es esta belleza Pero, Kevin Me esforcé tanto Hasta le guiñe el ojo No manches Ella nos superó Tu vestido Es lo mejor que he visto En toda la noche ¿Puedo invitarte a bailar? Puedes Sin duda Eres lo más hermoso De la noche Gracias El mejor chico De la fiesta de hoy Es mi compañero Si cree que esta noche Será su triunfo Le demostraré Que no todo es tan sencillo Esta velada Es inolvidable ¡Uy! La estrella ha caído Ya es medianoche Hora de los fuegos artificiales ¡Oh no! Tengo que irme ahora ¡Lo siento! Espera Al menos dime ¿Cómo es que te llamas? Voy a encontrarte De todos modos ¿Y dónde has estado? Esperabas que nadie Se diera cuenta Eh... Yo solo Fui a la tienda Pero olvidé el dinero Y regresé Mmm... ¿A la tienda? ¡Ja! ¿Crees que ahí me creeré Ese cuento de hadas? ¿Qué? ¿Te sentiste ya una adulta? Lo siento señorita Alice Pero ya tengo 16 años Y puedo salir más tarde De las 9 de la noche ¡Corre! Y limpia mi habitación Ya tiene 16 años ¿Qué? No puede ser Limpiar más ¿Cómo pudo? ¡Papá! Lamento no haber podido Protegerte Lucharé por la justicia Y Alice pagará por todo Kevin ni siquiera Nos volteó a ver Sí Me veía tan genial ¿Cómo es que no pudo Coquetear conmigo? Bueno mis pequeñas conquistadoras ¿Quién de ustedes Se ganó el corazón De un millonario? Mamá Esto fue un completo fracaso Una chica nueva Se llevó a Kevin Y llevaba ese vestido Wow Yo también quiero uno así ¿Cómo pudieron arruinar esto? Esta era tu oportunidad De tener la vida Que yo Ustedes soñaron Lo intentamos mamá Pero no pudimos competir Contra ella Ni siquiera supimos Quién era Ella simplemente desapareció Después de medianoche Le dejaron robarles Un millonario Justo frente a sus narices Lo siento mamá Hicimos todo lo que pudimos A partir de hoy Las privaré de su domingo ¡Dénmelo ahora! Pero mamá ¿Cómo compraremos Todas las cosas Que necesitamos? Sin peros Ambas van a la escuela Y van a estudiar Ya que no pudieron ligarse A un millonario Mamá Esto es cruel Somos dos hijas Unas hijas perdedoras Ahora el estudio Es su nueva frontera Del trabajo ¿Y si llego a ser Una excelente estudiante? ¿Me devolverás El dinero de mis domingos? Si te conviertes En una excelente estudiante Hablaremos Hasta ahora Solo veo estudiantes chafas ¡Rápido a la escuela! ¿Y quién pasa Al pizarrón? Mira Esto va a ser divertido Señorita Brave Nimi ¿Qué quieres responder? Nuestra pequeña broma En el pizarrón Seguramente divertirá Todo el salón Niki Pasa el pizarrón Sí Ya voy ¿Qué es esto? No se borra Mira Ella apesta a basura ¿Apesto a basura? ¿Quién escribió eso? Niki ¿Fuiste tú? No Yo no sé quién lo hizo Pero no se quita Siempre noté Ese olor desagradable Qué pena Qué vergüenza Qué vergüenza Bueno ya Dejen de reírse Sigamos adelante La lección fue increíble Voy tarde para la próxima lección Oigan chicas Oigan chicas ¿Saben si alguien perdió este teléfono en la fiesta? Sara Mira Ese es el teléfono de Niki ¡Es tan lindo! ¿De dónde lo sacaste? Bueno Lo perdió en una fiesta A una chica Que me gustó muchísimo Claro Este es mi teléfono Gracias por encontrarlo No Este es mi teléfono Lo perdí ayer Llamero El Face ID no reconoció a ninguna de ustedes Si no saben quién es Solo díganlo Yo mismo la encontraré Oye Espera Oye Aléjate de mi Kevin Por fin puedo relajarme Y alejarme de sus eternos problemas Mamá Te sorprenderá Tenemos unas noticias Rayos chicas Me asustaron Pueden calmarse Adivina Niki era la chava Que estaba con Kevin Si Nuestro millonario eligió A esa criada Y por eso No nos hizo caso Niki Así que es ahí Donde ella andaba entonces Kevin constantemente Anda tras ella A sus ojos Ella es una reina Ajá Reina del baile Ahora le organizaré Una coronación ¿Cómo la castigarás mamá? Primero veamos Que también completó Todas mis tareas Vamos Eso es Niki ya valió Lo logramos Somos lo mejor Niki Niki Es que no Es que no tuve tiempo Vivir aquí Niki se ha ido Reina del baile No No Esto se llama justicia Alice No sabe cómo respetar El trabajo de otros Y yo estoy del lado De la ley Eso es Su poder se acabó Responderán por todo Y especialmente Por el envenenamiento De mi papá No No puede ser Tengo algo que hacer Tengo que irme Un momento La prisión ya la estaba esperando Es hora de hacerse responsable Mamá ¿Qué hacemos? Pueden empacar Y mudarse ¿Nos alquilarás Una casa nueva? Sí Su nueva casa Es un basurero Me alegro mucho De conocerte Niki También estoy muy contenta De estar en su familia Hace mucho tiempo Que no me sentía tan cómoda Niki He estado pensando En cómo decirte esto Y bueno Estoy enamorado Y me gustaría Que seas mi novia Kevin Yo Yo no sé qué decir Yo también siento Algo especial Por ti Y por supuesto Que seré tu novia Y también encontré Algo para ti Kevin ¿Cómo la encontraste? Este es El mejor regalo De mi vida Kevin Simplemente están hechos El uno para el otro Niki Eres la chica perfecta Para mi hijo Gracias por la cálida Bienvenida Me siento como en casa A su lado Necesitamos capturar Este momento Con una selfie familiar Todos digan la palabra ¡Familia! ¡Familia! Démosle la bienvenida A la heredera De la corona ¡Nikki! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! Gracias a todos Por los saludos Justin La corona sigue siendo tuya Hermana Me estoy Sintiendo mal ¡Su majestad! ¡Ese bebé está maldito Envenenó la corona Y provocó Que la reina Se desmayara Hoy debería ser El cumpleaños De mamá No estés triste ¡Ya sé! Mejor felicitémosla Muchas gracias Igual así La extraño mucho ¡Nikki! Ella estaría orgullosa De ti Porque serás Una reina hermosa Y muy amable ¿Pero qué clase De reina puede ser? Ella mató A su madre Por culpa de ella Mi querida hermanita Está en coma ¡Pero no es mi culpa! ¡Yo no lo hice A propósito! ¡Tú! ¡Has traído miseria A nuestro reino! ¡Nikki no es culpable De nada! ¿Y tú quién eres Para meter tu nariz En asuntos Que no son de tu incumbencia? ¡Lárgate a tu reino! ¡Samé! ¡Sácalo de aquí Inmediatamente! Príncipe Drake Acompáñeme Deje ir a Drake Él es el único Que me cubre Las espaldas Si tu madre Te viera ahora Se avergonzaría De haberle dejado La corona A una niña Como tú Renuncio A la corona Ya no quiero Vivir aquí Y traerle dolor A todos Pues muy bien Por fin seré rey Esta corona Me pertenece A mí Por derecho ¡Ja ja 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 ja! ¡Ugh! Estos pasteles Otra vez Estoy cansado De la comida De oro Ahora quiero comida De diamante Pero Los diamantes Se acabaron Esa semana Entonces ordeno Que junten Todos los dulces De la gente Y los traigan Directo A mi reino La gente La gente Se está muriendo De hambre Harán una manifestación Si hacemos eso No me importan Las personas Ejecuta inmediatamente La orden Si majestad Debes seguir Fuera de aquí Por orden De nuestro rey Justin Todos los bienes Deben ser llevados Al reino ¡Bú! ¡No! ¡La regla de Justin! ¡Ahora el rey Soy yo! ¡Y esa es mi voluntad! ¡Y esa es mi voluntad! Y que todos los tomates Se entreguen también Al reino Para que no se vendan En ningún lado ¡Bú! ¡No a las órdenes Del rey Justin! ¿Qué está pasando? ¡Agárralo este La realeza! ¡Oigan! ¡Yo soy de otro reino! Vine a averiguar ¿Qué es lo que está pasando En este lugar? ¡No a la regla Del rey Justin! 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 Lo más probable Es que Nicky Este viendo a su madre ¡No! ¡No, no! ¿Qué está haciendo? ¡No! Tu hijita se escapó Y yo soy el rey ahora Así que no pienso Retenerte aquí Por más tiempo ¿Pero qué está haciendo? Ahora traeré un carrito Y te tiraré A la basura ¡Oh, no! ¡Tengo que esconderme! Ya vuelvo, hermanita No te vayas A ningún lado, ¿ok? ¡Tengo que darme prisa Mientras Justin no está! ¡Debo salvar a la reina! No lo entiendo ¿Y dónde está Dina? Aunque, ¿qué importa? Un problema menos Ay, su majestad Le prometo Que encontraré a Nicky Y pondré todo en su lugar Amigos Sé que solo ustedes Pueden ayudarme A encontrar a Nicky Por favor ¿Quién me ayudaría? Diga ¡Qué aburrido! ¡Hani! ¿Por qué no animamos a Nicky? Ella está demasiado seria Ah, vale Nicky, sostén este lápiz Este escribe mejor ¡Chu! ¡Oh, chiqui! ¡Qué asco! ¡Fue una broma! ¡Vive relajada! ¡Ok! ¡Qué chistosos son! Ok, escribiremos un examen hoy Solo que no estoy segura De responder un examen correctamente Bueno, ¿y qué? Todo el mundo puede cometer errores en la vida Y Teo y yo lo respondemos al azar ¿Por qué nos parece? ¡Aburrido! Tal vez tenga tiempo para resolverlo por ustedes también De ninguna manera es aburrido Honey, mírala a Miss Britney Tenemos que salárnosla Pero no pueden hacer eso Ella se despertará y se dará cuenta de que nos hemos ido ¿Qué te pasa? ¿Acaso has olvidado nuestro lema? Esto es de chill Pero... La vida es fluir Oh, yeah Ok, me convencieron Vamos, la vida es fluir ¡Yay! ¿El rey Justin es el gobernante más codicioso de todos los tiempos? ¿Qué? ¿Por qué no le gustaré a la gente Si soy el mejor rey que ha existido? Si no les gustó entonces Me tendrán miedo ¡Ya deja de traerme tomates aquí! Pero si usted mismo dio la orden de quitarle los tomates a la gente Hmm... Entonces voy a devolvérselos ¡No se muevan! ¡Suéltanos! ¡Nosotras solo reclamamos pacíficamente! Para que no se quejen de que el rey los está molestando He decidido hacer un gesto generoso y devolverles los tomates ¡Acaso! Bueno, ahorita me las vas a pagar ¡Ay, demonios! ¡Vámonos de aquí, rápido! ¿A dónde creen que van, cobardes? Y será mejor que lo sepan Que nadie debe bromear conmigo ¡Hani, atrápalo! Ahora tú ¡Nikki, tú qué onda! ¡Piensa rápido! ¡Uy! ¡Qué divertido! ¡Ahora yo! ¡Vivir relajado! ¡Vamos a divertirnos! Esperen, ¿y cómo pagamos? ¡Eso es cierto! Este es nuestro último dinero ¿Cómo? ¿Y con qué vamos a vivir ahora? ¿Qué dices? La felicidad no está en el dinero Nos las arreglaremos ¡A vivir relajados! ¡Ok! ¡Ok! ¡Estoy tan feliz de haberlos conocido! ¡Ok! ¡Esto nos lo comeremos en la casa! ¿Dónde estoy? ¿Y quién soy yo? ¡Tengo que salir de aquí! ¡Mira el atuendo de esa ricachona! ¡Quítate el vestido! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¿Qué les pasa? No se me acerquen o ya verán ¡Me hizo reír, Sara! ¡Agárrala! ¡Salgamos de aquí! ¡Oigan, sinvergüenzas! ¡Denme mi vestido! ¿Cómo voy a andar con esto? ¡Cierto! ¿Pensaste que no te alcanzaríamos? ¡Devuélvenos nuestras papas! ¡Ahora vendrá la policía y te meterán a la cárcel! ¡No quiero ir a la cárcel! ¡Es solo que no recuerdo dónde está mi casa! ¡Y tengo muchas ganas de comer! ¡Oh, pobrecita! ¡Toma esto! ¿No habías comido? ¿Por qué no nos la pediste luego, luego? ¡Gracias! ¡Oh, qué hambrienta! ¡Poteo! ¡Mira! ¡Esa es... ¡Nikki! ¡Wow! ¡Parece que sí! ¡Ahora se enteró que vendimos su ropa! ¡Mejor hay que huir! ¡Ok! ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Qué raros! ¡Drake! ¡Voy a alcanzar a mis amigos! ¡Hami, Teo, esperen! ¡Te he visto en alguna parte! ¡Mi reina! ¿Reina? ¡Órale! ¡Trey! ¿Qué estás haciendo? ¡Mamá! ¡Despertaste! ¡Mamá! ¡Yo no recuerdo haber tenido una hija! ¡Todo es mi culpa! ¡Perdóname! ¡Hasta que la reina Dina recupere la memoria! ¡Es peligroso que regrese al reino! ¿Tengo un reino? ¡Ya sé qué hacer! ¡Esconderemos a mamá con mis amigos e iremos al reino nosotros mismos! ¿Estás llamando amigos a esos fugitivos? ¡Oh! Son gente muy amable. Me dieron de comer. ¿Lo ves? Ellos son mi segunda familia. Primero iré a avisarles lo que queremos hacer. ¡Maldita sea! Yo quería tanto a Niki y ahora por lo que hice perdimos a una amiga y ella era como una hermana para mí. ¿Y ahora qué vas a hacer? No hay que ponernos tristes. ¡Hay que vivir relajados, olvidas! ¡Ok! ¡Están desalojados! ¡Maldición! ¿Qué he hecho? ¡Tienen dos minutos para irse de aquí! ¡Es la orden del rey! ¡El que no paga vive en la calle! ¡Este rey es un auténtico malvado cara de pato! ¡Soy la princesa Niki! ¡Te ordeno que salgas de esta habitación inmediatamente! ¿Me escuchaste? Vale, vale. Ya entendí. Niki, ¿y por qué volviste por nosotros y nosotros vendimos tu vestido? ¿Ya nos has perdonado? No entiendo de qué están hablando, pero ahora son mi familia y no puedo vivir sin ustedes. ¡Ok! ¿Tú eres una princesa? ¡Sí! ¡Wow! ¡Órale! ¡Wow! ¿Somos la familia de la princesa? ¡Wow! ¡Resulta que sí! ¿Así que estos son tus amigos? Y este es un verdadero príncipe ¡Míralo! ¡Sí! ¡Ellos son Teo y Hany! Necesito volver al reino para resolver el secreto de mi tío Justin y mamá se quedará con ustedes por ahora. ¿Qué? ¿Crees que te abandonaremos así nomás? ¡Vamos juntos! ¡Así es! Juntos viviremos relajados y nos ayudaremos los unos a los otros. Entonces vayan y yo me quedaré a ayudar a la reina Dina. ¡Ok! ¡Hey! ¡Wow! ¡Qué genial está aquí! ¡Ok! ¡Son muy divertidos! ¡El sofá está realmente suave! ¡Aquí es donde la vida se relaja! ¡Ok! ¿Y ustedes quiénes son? ¡Fuera de mi trono! ¡Ey! ¡No me toques! ¡Hani! ¡Vamos! ¡Ven a mí! ¡Ok! ¿Quién te dejó entrar? Debes haberlo olvidado tío Justin. Yo vivo aquí y soy una princesa. Tú no eres nadie y mi hermana tampoco era nadie. ¡No hables así de mi mamá Justin! ¡O tendrás que responder por tus palabras! Pues me besaré de ti fácilmente te pondré a dormir para siempre como lo hice con tu madre hace 16 años! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ach! Yo siempre quise ser rey pero de alguna manera mis padres siempre eligieron a Dina pero ahora me encargaré de eso. ¡Woohoo! ¡Que viva la reina! ¡Woohoo! La corona sigue siendo tuya hermana. ¡Oh! Me estoy sintiendo mal. ¡Su majestad! ¡Te voy a meter en la cárcel tío Justin! Tu madre ya se ha ido. Sin Dina no hay pruebas. Tú misma renunciaste a la corona y ahora yo soy el rey. ¡Pero eso no es justo! Así es la vida nunca es justa. Ahora vete de aquí que cuando yo regrese no estés aquí. Vamos tenemos que idear un plan para castigar a Justin. podemos burlarnos de él. Yay. Poner a todos los manifestantes tras las rejas. El reino está en caos. Necesito solucionar eso. Entonces ¿qué hermana? ¿Nos divertimos juntos o qué? Sí, ya sé cómo. Ok. ¿Qué? Yeah. No al reinado del rey Justin. No al reinado del rey Justin. Soy la princesa Nikki. Quiero saber por qué el rey Justin quiere ponerlos tras las rejas. ¿Qué? ¿Es por las manifestaciones? El rey Justin se llevó nuestros dulces y sin ellos nos estamos muriendo. Yo me encargo. Tomen. Te lo agradezco. Esto es para ustedes y su familia. Y también a usted. Tome, tome. ¡Qué buena princesa tenemos! ¡Gracias, princesa! Una pendiente menos que hacer. ¡Nikki! ¡Nikki! Creo que hicimos enojar a Justin. Si no sabes el gritote que pegó así súper bien enojada. ¡Ya no le tengo miedo! ¡Vengan conmigo! ¡Ok! Tenemos que ir a la tienda y comprar ropa para la reina. ¡No! ¡Oh! Pero si es mi cliente habitual. ¿Buscabas un vestido otra vez? ¿Estás vendiendo bienes robados otra vez? ¡Déjame! No eres nuestro rey para darme órdenes. Te prometo que voy a clausurar esta tienda tuya. El vestido rápido. reina Dina he encontrado su ropa. Mi vestido. ¿Ya se acordó? Claro. Los vagabundos me robaron este vestido. Ya veo. Vuelvo pronto. Compraré algo mientras usted cámbiese por favor reina. reina. ¿Por qué yo no recuerdo nada? No me siento como una reina. ¿Y qué tal así? Mi reina Dina ¿qué le sucede? ya me acordé de todo. No puede ser. Nicky está en peligro y debe ser salvada de mi hermano loco. ¿Entonces qué estamos esperando? ¡Vamos al reino! A ver el tío Justin no está aquí tenemos que pensar en cómo derrotarlo ahorita vamos a pensar en algo ¡Mamá! ¿Qué hacen aquí? El tío Justin no debería verte hija no te preocupes ya lo recordé todo y juntos nos la arreglaremos tal vez puedes pretender que estás inconsciente y asustar a Justin despertando tengo una idea mucho mejor yo ya sé cómo poner histérico a Justin ok oh oh Justin escuché la voz de Dina ay qué demonios esto no puede ser hola hermano un demonio sal de ella a qué le tienes miedo hermano la cárcel te está esperando no es justo que te hayas convertido en reina yo soy un hombre y debería ser rey dray agárralo vamos Justin tu reinado ha terminado ok pero cómo pudo hacerme esto mi propio hermano me robó 16 años de mi vida no llores mamá lo importante es que por fin estamos juntas los declaro marido y mujer su majestad ahora eres la nueva reina y tú eres mi amado rey aquel que te adora solo a ti vivir relajado pero que bueno tener una amiga reina podemos relajarnos todo el año ok si nunca olvidarnos de nuestros deberes ok te gustaría ir a otro lado vale no quieren un cóctel vaya ya por orden del rey drake has sido arrestado por tráfico ilegal de bienes robados pero no es culpa mía yo no lo sabía vamos y no lo haré nunca más las nuevas reglas de justin me obligaron a hacerlo porque no había nada para comer drake podemos tener piedad andy si te portas bien vamos a darte trabajo en el jardín de acuerdo se lo agradezco su majestad que amable eres gobernante como tú mi hermosa reina tú serás mi nuevo trono y así será con todos los que vengan a mi reino pero que reino ni que ocho cuartos estamos en la prisión como te atreves a hablarle así a tu rey ayúdeme él está loco cuál es el alboroto qué quieres ay por favor póngame en otra celda justin ya vas a empezar con tus cosas yo no sé de qué está hablando cállate ya cómo te atreves a quejarte de tu rey y no me contradigas otra vez a quejarte a quejarte Amigos, quiero interpretar a alguien en coma Si quieren que actúe como si estuviera en coma, denle like al video Porfa, graba mi muerte Denme una monedita, dame, dame, por favor, solo un poco ¡Se los ruego, muchachos! ¡Me!